Hola, hola. Este es un tour que les voy a dar para lo que me preguntan. ¿Qué es el taller? Está en nuestra casa. No, no está en nuestra casa. Este es nuestro taller. Está en otra. Este es un trabajo que tenemos que hacer completamente. Un voto completo. Estos tienen nuestros lados. Este es mi pequeño oficina. Seguimos enseñando. Pequeña cocinita. Seguimos en mi cuerpo atrás. Este es mi pequeño. Seguimos, seguimos. Tengo aquí. Más trabajo. Más una aquí. Bueno, ya lo estamos. Este es mi pequeño negocio. Pequeño negocio que mi esposo tiene. Tengo más trabajo que tenemos que hacer. Más trabajo. Más trabajo. Gracias a eso ya está muy bien. Este ya está ready para entregar. Así que ya está listo. Bueno, si tienen un bote, quieren hacer un bote. Ya te he estado en contactenme. Por aquí. No queremos mal apaga. Bueno, ese es el tipo de trabajo que hacemos. Esa es una cortina para un bote. Y estos son los viejos de un bote. Esos son ejemplos para que ustedes vean. El tipo de trabajo que hacemos. Que ustedes saben. Chaito pues. Meteorización András. No quiero. No quiero. Esposito. No quiero. No quiero. No quiero.